Diego Garay está con nosotros, Lucho. Diego Héctor Garay que jugaba en esa cancha que habíamos recién, en el Kempes. Allí jugó uno de los últimos partidos, una de las últimas visitas de Diego como jugador, que fue el partido homenaje a José Daniel Valencia, a la Rana, allá por 2000. Allí se produjo algo que se había producido casi una década antes, cuando Diego juega en Newell's en el año 93. Cuando Diego salía, quien lo reemplazaba habitualmente era Diego Garay, que ahora no se escucha. Diego, ¿cómo te va? Buenas tardes, te saludamos desde Canal 10 de Córdoba. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola, Diego. Bueno, Diego, primero que nada, conocer tu sentimiento, tu sensación, 24 horas después de esto que ha sido para todos nosotros un gran golpe, ¿no? Sí, muy triste, realmente, tanto el día de ayer como el de hoy, hoy que por ahí vamos, casi todo totalmente sorprendido, porque Diego por ahí no nos tenía acostumbrado a que por ahí tenía algún problema de salud y siempre terminaba gambeteando y terminaba bien. Lamentablemente, bueno, hoy ya no está entre nosotros, pero va a estar de por vida, en nuestro corazón, en nuestra memoria. Y para mí realmente es un momento tristísimo, obviamente, porque yo tuve el privilegio de compartir un vestuario, de compartir un campo de juego. Si bien yo era muy chico en ese momento y en Neuvel había jugadores de mucha experiencia con el cual seguramente me trataba más con ellos, con los más chicos, pero siempre tuvo palabras para con todos nosotros, los más jóvenes, la obra, hizo siempre parte del grupo sin ningún tipo de objeción. Entonces, para mí es un momento muy doloroso, muy triste para lo que amamos el fútbol, para lo que realmente disfrutamos la generación que disfrutamos de Diego, en el año 1986, de Nápoles y todas esas cosas nos quedan en la retina y en la memoria, obviamente. Diego, un aspecto que remarcaban muchos ayer, muchos exfutbolistas y excompañeros de Maradona, era que en esta última etapa ya de Maradona como futbolista, su brillo, su condición física no era la ideal, pero mantenía muy presente dos cuestiones. Primero, la solidaridad con los compañeros. Dicen que era muy dado y era muy apegado, sobre todo a los más jóvenes. Y luego, que siempre privilegiaba el grupo, que él no quería privilegios, que él se sentía parte del grupo y como referente no aceptaba privilegios que lo distinguieran del resto. Vos fuiste compañero de él en ese tiempo. ¿Cuánto de cierto hay? Todos, todos los que han estado, mi compañero, que han tenido la suerte de estar con él, el que lo conoce, sabe de lo defensor que era Diego, de los jóvenes, de los grupos, por sobre todas las cosas, es si podía sacar algún privilegio o alguna vendájera solamente para el grupo. Nunca se ponía él por delante de los demás. Esto lo vas a hablar con cualquier jugador y te va a decir exactamente lo mismo. Era un tipo que siempre luchaba por el grupo, que siempre vivía contagiando de herida. Y bueno, realmente es lo que lo hacía diferente, lo que lo marcaba como ser humano, más allá de que cada uno después en su vida pueda tener equivocaciones. Como todo, yo creo que a los amantes del fútbol, a los argentinos, que tantas cosas nos ha regalado con sus gambetas, con sus logros, nos han hecho tan felices, yo creo que eso es lo que hoy debemos recordar más, ¿no? El tenerlo presente y agradecerle eternamente por todas las vivencias que nos ha dado y todas las alegrías. Bien. Diego, muchas gracias por este contacto con el Canal 10 de Córdoba. También nuestro abrazo y nuestras palabras de aliento para vos y con todo el mundo, el fútbol, sobre todo aquellos que han compartido con el más grande. Muchas gracias, Diego. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Bueno, un grande también que pasó por aquí por Córdoba y que estuvo con Diego Armando Maradona, Diego Garay.